Música Alumnos de tercero de primaria del Colegio Cervantes han participado esta mañana en la campaña de alimentación 2016. Han recibido la visita del alcalde Miguel Ángel Gallardo mientras disfrutaban de un desayuno saludable. Se trata de una campaña que organiza la Concejalía de Sanidad a través del programa de ciudades saludables y que en esta edición presenta importantes novedades, ya que a los desayunos saludables se han sumado ahora juegos y talleres de cocina en familia. Bueno Tamara, estamos llegando casi al final de lo que es un curso, al final de lo que es una campaña más de esta alimentación sana, esta alimentación saludable que nos proponéis desde la Concejalía de Sanidad. ¿Cómo se ha desarrollado este año? Pues muy bien, la verdad, porque con este grupo de niños es el segundo año que ya trabajamos con ellos, entonces ya más o menos tienen las bases un poco que les dimos el año pasado, entonces tienen algunos conocimientos y están más abiertos al tema de introducir la fruta. Además de aquí no sale ningún niño sin tomar otro grupo de alimentos y eso es una regla del desayuno. Comenzasteis tan solo con los desayunos saludables, pero poco a poco habéis sido más ambiciosos y habéis ido ampliando lo que es esta campaña de alimentación, no solo al desayuno, sino a concienciarles de lo que es el día a día. Sí, sí, este año hemos querido llegar un poco más lejos y aparte de los desayunos que hacemos normalmente con el mismo grupo durante cuatro años, hemos ampliado y hemos introducido un taller de cocina para hacer en familia que se va a hacer a partir del día 19 de este mes. También vamos a poner unas mesas de frutas en los recreos que la haremos a partir del 23 de junio, haremos unas brochetas y así pondremos dos cosas divertidas de fruta variada para que los niños prueben distintas frutas que no sean las mismas que prueban habitualmente en casa y se las pondremos de una forma atractiva para que les llame la atención. Y también estamos haciendo con los chicos de infantil un concurso para ver quiénes son los que comen más fruta y el concurso subtitula los héroes de la fruta, la clase que más coman pues serán los héroes de la fruta porque habrán ganado. Los desayunos están dirigidos a niños de 8 o 9 años que esta mañana han podido disfrutar de un desayuno con alimentos de los tres grupos que no deben faltar en su alimentación. Aunque dicen que a veces no lo hacen así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! David, ¿qué has desayunado hoy? Hoy he desayunado plátano, dos tostadas, un batido y ya está. Es decir, has tomado todos los grupos de alimentos. Sí. ¿Sueles desayunar así todos los días? No, merendar sí, pero desayunar no. ¿Y por qué no desayunas así normalmente? Porque ten en cuenta que el desayuno es una de las comidas más importantes de todo el día. No sé, a partir de ahora sí desayunaré esto. Dos, tres grupos de alimentos, frutas, cereales y lácteos para el desayuno. Bueno, claro, y así vas a estar con muchísima fuerza para afrontar toda la jornada de hoy en el cole. Sí. ¿Recomiendas a todos los chicos y chicas que coman sano, que coman los tres grupos de alimentos? Sí. ¿A ti cuál de los tres grupos te gusta más entre tú y yo? La fruta. La fruta. Eso es muy bueno, ¿vale? Sí. No cambies sus hábitos. Bueno, a ver, ¿tú cómo te llamas? Alba. Alba, ¿qué has desayunado hoy? Tostada. ¿Tostada solo? No has tomado nada más porque yo veo ahí que tienes también un batido, ¿no? No me gusta. ¿No te gusta? ¿Qué sueles desayunar tú? Cereales con leche. Cereales con leche. ¿Y tú cómo te llamas? Andrea. Andrea. ¿Y Andrea qué ha desayunado? Tostada, cereales y un poquito de colacao. ¿Y normalmente qué desayunas? Leche con tostaditas. Leche con tostaditas. ¿Tomas los tres grupos de alimentos para desayunar? A veces. A veces. Por ejemplo, hoy te ha faltado la fruta, ¿no? Ahora me la tomo. ¿Qué fruta vas a tomar? A ver, ¿cuál es tu preferida? Kiwi, kiwi, kiwi. ¿El kiwi? Kiwi. Muy bien. Kiwi. A ver, ¿tú cómo te llamas? Pedro. Pedro, ¿qué has desayunado esta mañana? Pues, dos tostadas, un colacao y un plátano. ¿Y la tostada con aceite? ¿Tú sabes desayunar con aceite? Sí. ¿Qué desayunas normalmente en casa? A ver, cuéntame. Tostada y colacao. ¿Sabes que el desayuno es una de las comidas más importantes del día? Sí. ¿Y desayunas bien y fuerte, verdad? Sí. ¿Con los tres grupos de alimento? Sí. Entonces eres un campeón, ¿eh? No cambies de hábitos. ¿Pero tú cómo te llamas? Marta. Marta, ¿qué has desayunado esta mañana? A ver, cuéntame. He comido un colacao, tostada y la fruta. ¿Normalmente tú desayunas así? ¿Tomas dos, tres tipos de alimentos? No. ¿Los tres grupos de alimento? No. ¿No? ¿Qué desayunas tú normalmente? A ver. Tostada y colacao. Solamente, ¿no? ¿Tomas fruta? ¿Y qué tal te ha sentado la fruta esta mañana? Bien. Es decir, de ahora en adelante también vas a tomar fruta, ¿no? Bueno, ¿qué fruta te gusta más? El kiwi. ¿El kiwi? Es una fruta muy buena, ¿verdad? Además, veo que te las comí todo y has repetido, ¿eh? Sí. Bueno, pues sigue así y no cambies los hábitos, ¿vale? Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!